Hola, Raquel, buenas noches. Estás con Donato, ella allí. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Todo bien por ahí? Por acá, de alta, en el hotel, gracias a Dios. Qué suerte. Bueno, es una muy buena noticia, muy buena noticia. La verdad que nos alegra muchísimo que vayan avanzando, que las cosas vayan saliendo, por lo menos, se vaya avanzando en el tratamiento y que ahora ya estén de alta. ¿Cómo sigue ahora esto, Raquel? ¿Cómo sigue el tratamiento? Bueno, Donato está con radioterapia de lunes a viernes hasta fines de noviembre y con quimios cada 21 días. Bien, bien. Donato, ¿te fue a visitar un jugador de San Lorenzo? ¿Cuándo? ¿Ayer, hoy? El sábado. El sábado. El sábado estuvo. ¿Quién era? Contale a la gente. ¿Cómo se llama? Julián Palazzo. Julián Palazzo. Julián Palazzo. ¿Y qué te llevó? Una remera firmada de todo el equipo. Pero qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, muy bien, che, muy bien. Muy bien. Raquel, me estás mostrando un cartel ahí, seguramente tiene que ver con una lucha, con un pedido. Contame un poquito de qué se trata. Sí, mirá, te cuento. Estamos haciendo una campaña con Tania Buitriago, que es la promotora de la ley, y el Club de los Peladitos de Bahía Blanca, para que se pueda aprobar la ley oncopediátrico nacional. Yo ahí les mandé el flyer, básicamente con lo que se intenta que nos aprueben. Es una ley que vienen peleando hace dos años para que se apruebe. No se está logrando, y si no se llega a conseguir este año, siete de los once proyectos presentados pierden Estado parlamentario, y hay que volver a presentarlos el año que viene. Acá, esperame, Raquel, esperame que tengo el flyer acá en la pantalla, ¿para qué lo voy a mostrar a la gente? Acá está, ahí lo tenemos, ¿eh? Ahí lo tenemos para mostrárselo a la gente. Lo vas a leer, Daniel Lelo, por favor. Claro, te cuento cuáles son los puntos más relevantes que tiene este proyecto de ley. Un certificado oncológico, traslados privados e higiénicos, acceso a condiciones edilicias óptimas, licencia laboral, esto es muy importante, con goce de sueldo para los responsables de acompañar al menor, ¿no? Porque son muchos días, mucho tiempo que hay que estar acompañando, y bueno, ¿qué pasa con los trabajos? Subsidio completo de los servicios de agua, luz y gas, asistencia psicológica familiar gratuita, hospitales, clínicas, con sectores exclusivos para ellos, talleres educativos para padres, tutores, niños y adolescentes en tratamiento, garantizar la correcta nutrición, medicación en tiempo y en forma, y cobertura 100% en medicación de profilaxis. Está, bueno, ese sería entonces en síntesis, gracias, Dani. No, por favor. Sería el pedido que se hace, digamos, con esta ley, ¿verdad, Raquel? Exacto. Bueno, gracias a Dios, acá en Buenos Aires, dado que Dona tiene llegada a los jugadores del Club de San Lorenzo, el club va a empezar a poner la bandera con el logo, porque se tienen que juntar 500.000 firmas y 500.000 fotos para poder llegar al Congreso y que nos escuchen. Acá desde Buenos Aires estamos organizando una marcha para colgar la bandera en el Congreso dentro de 15 días y estamos intentando poder organizar una ida con Donato a Tres Arroyos para poder hacer allá una jornada de concientización y juntar las firmas y las fotos que hacen falta. Ahí está, ahí estamos viendo la pantalla, la foto. Acá está Donato con el flyer y allí está toda la explicación de lo que sería la ley oncopediátrica nacional. Así que, bueno, es una muy buena iniciativa. Raquel, sabemos que vos estás allí poniéndole el hombro a la situación y bancando solita allí con tus nenes, por supuesto con el apoyo, entiendo, de la familia, de la gente que trata de darte una mano, pero sería bueno que hubiera una ley que hiciera posible que no debieran ustedes estar preocupados en otra cosa que no sea la salud de sus hijos, ¿no? Me parece que ese es el mensaje. Firmamental de que llegue la medicación en tiempo y forma, porque muchas veces tardan meses en llegar y los chicos no tienen meses para esperar. Entonces, es fundamental el tema de que puedan garantizar la medicación para los chicos. Bueno, Raquel, te agradezco mucho la comunicación. ¿Estás regresando a Tres Arroyos o tenés que quedarte allí? Nosotros nos quedamos acá hasta fines de noviembre y a principios de diciembre nos derivan por dos años a Bahía Blanca para que Dona continúe el tratamiento desde allá. Déjame decirte, antes de cortar, que en Hipólito y Rigosa, en 1302, que es un polirubro, están las planillas para firmar y el logo para sacarse la foto. Bien. Y también hacélo que nos hagan llegar a nosotros acá, que lo vamos a promocionar. Si podemos ver una mano, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, Donato, te mandamos un saludo, un beso grande desde acá. Ya nos vamos a ver, guardá la camiseta que te la vamos a mostrar acá en vivo cuando vengas. Te vas a venir acá al piso con la camiseta de San Lorenzo firmada por todos los jugadores. ¿Te parece? Bueno. Bueno, les mando un beso grande a los dos. Muchísima suerte. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao.